¿Qué pasa con los rubros gastronómicos? A las 12 también se queda corto, normalmente cierran a las 1, 2 de la madrugada, 3 inclusive y esto de cerrar a las 10, 9 de la noche para la mayoría es muy difícil. Carlos, la gastronomía y todo el rubro ha simbolizado una especie de protesta con unos globos negros, haciendo alusión a que la gastronomía está más o menos de luto prácticamente. Así es, nos pusimos de acuerdo para que todos podamos salir hacia adelante y de una manera pasiva de mostrar que realmente nos está afectando a todos. Tuvimos una reunión con el gobernador que en definitiva, como todas las veces que nos reunimos, no nos dio una mano como necesitamos en este momento. Nosotros no le pedimos que nos ayuden económicamente, lo que nos pedimos es lo único que nos dejen trabajar, es lo único que le pedimos, que creo que está dentro de nuestros derechos, que es constitucional. Se nos ocurrió poner los globos con las sillas y al revés, con las mesas, en forma de protesta. La verdad que lo empezamos a poner en las redes, cada uno en sus redes y bueno, dio algo, nos ayudaron porque el delivery en principio era hasta las 21 horas, los extendieron hasta las 0 horas, pero de todos modos no alcanza y venimos peleando la cuesta arriba, en un principio por lo menos nos daban el ATP, que no alcanza, pero algo. Después nos cortaron todo tipo de ayudas, llegaron intimaciones de la municipalidad, de todo tipo, de los vencimientos, hay que sacar préstamos en los bancos o endeudarnos para poder estar al día con los impuestos que tenemos que pagar o para pagar los sueldos. Se nos hace muy de cuesta arriba porque estamos muy solos, nos dejaron de lado, no nos dan ayuda.